Con este rostro dice que está procesando todo. La realidad es que todavía no lo está procesando, todavía está sorprendida. Nota cómo la escleras hace muy evidente y también quiero que veas que el tono de voz no es el que utiliza en todos los videos. El tono de voz refleja la emoción y la emoción es miedo, es angustia, es enojo. Nota también cómo se rasca de lo nerviosa que está, cómo los ojos se le van a estar cerrando constantemente porque no quiere ver lo que está viviendo, cómo levanta el mentón para recuperar su poder, para recuperar su fuerza. Yo creía tener una relación muy sana, muy linda y su cabeza la traiciona negándolo. Seguramente en el fondo sabía que algo no estaba tan bien. Cierra los ojos como que una vez más trata de evadir esta realidad, trata de evitar esta situación. A nuestra relación sabían que era mucho más linda en persona de lo que mostrábamos en redes. Y al día siguiente ella estaba comprometida. Y al día siguiente ella estaba comprometida. Nota el cambio en la respiración reflejando aumento de ansiedad, aumento de miedo y además aquí los ojos ya se van a otro lado. Todavía no lo puedo creer, todavía está en shock. Salieron pruebas de que me había sido infiel. Y al día siguiente salieron pruebas de que me había sido infiel y al mismo tiempo asiente con la cabeza. La expresión sigue siendo de incredulidad. Era un fotovoltaje pero luego empezaron a hacer más pruebas. Más pruebas y nota cómo se tapa la boca. Ya hemos hablado de los gestos de autocensura. Taparse la boca es un gesto de control. Es decir, cuando siento que las emociones se desbordan de mi boca, mi reacción, mi estímulo, mi reflejo va a ser tapar la boca. Eso es lo que acaba de hacerte a mi parra. Se toca la nariz, entiendo que tiene fluido nasal porque ha llorado, pero también tiene un efecto tranquilizador. Obviamente la esclera se marca muchísimo por la sorpresa que tiene. Yo creía conocer, el tono de voz es absolutamente de llanto. Nota cómo las comisuras de la boca intentan levantarse como si su cuerpo tratara de sacar fuerza de la flaqueza. Como si su cuerpo tratara de levantarse del shock que está viviendo. Pero la realidad... Pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100%. Me quedo con la tranquilidad y el tono de voz es fuerte. A forma de reclamo porque también levanta el mentón. Esta mujer aquí empieza a tener sentimientos de enojo. Yo di mi lealtad, di mi respeto, pero sigo en shock de cómo un hombre puede olvidarse de su pareja, de sus planes, de su futuro... Puede olvidarse de su pareja, de sus planos, ya es una expresión de asco. Se marca el sur con la sojeriano. La boca, una vez más, va a haber inflamación debido a los estados emocionales alterados por los que está pasando. Esta situación de por sí ya es difícil y ha recibido bastante hate de parte de mujeres. Está desesperada, el llanto es real y cuando pide muchísimo respeto, el rostro refleja esta desesperación, esta impotencia y esta incertidumbre. Se siente llena de incertidumbre en este momento. Yo soy Marifer Centeno, ella es Sammy Parra, que de verdad creo que tanto le afecta la relación de pareja como el hate. Fíjate, el tono de la voz, cuando habla del hate y del apoyo, es similar a cuando habla del hombre, pero todavía no menciona el nombre del hombre que le fue infiel. ¿Por qué? Porque todavía está digiriéndolo y cuando estamos muy enojados con alguien, no podemos ni siquiera mencionar su nombre. Pero lo mismo le importan sus seguidores que su relación de pareja. Así las cosas y así la escala de prioridad está mi parra, que definitivamente merece todo nuestro respeto, porque la está pasando extremadamente mal y eso es auténtico. Las manos en forma de protección y tratando de calmar la ansiedad, por eso se está sosteniendo así. Nota cuánto ha llorado que la boca está absolutamente hinchada, independientemente del grosor natural que tiene en sus labios. Quiero que veas cómo la mirada está hacia abajo y los ojos, los ojos se le notan llorosos. Las cejas le reflejan tensión. Yo sigo en shock. Sigo en shock.